¿Entonces no se conocían antes? Bueno, no. Yo había oído hablar mucho de él, había visto sus videos, escuchado sus discos, pero no lo conocía. De lo que me perdí durante años. Y surgió el romance Luego, Luego. Así que ya no me están inventando un romance. Bueno, es que se dice que los han visto juntos muy acarameladitos. Es que es imposible no estar acaramelado con una chica tan linda como René. Entonces, sí, son novios. Bueno, ustedes son muy buenos periodistas, ¿por qué no lo averiguan? Sí, sí, que lo averiguan, sí, sí. Bueno, háblanos de tu próximo disco. Híjoles, hasta roja se puso René. Nunca había visto a mi hermana tan enamorada. ¿Enamorada? ¿René enamorada? Uy, sí. Está perdidamente enamorada de Chayal. René, ya se fueron Santiago y Sandra. Pero tú no te preocupes, yo te llevo a ti. Bueno, ¿y si te dijera que no tengo ganas de llegar a mi casa todavía? René, mañana es un día muy importante en mi vida. Voy a hacer algo que nunca pensé que iba a hacer. ¿Qué cosa? Voy a dar un paso definitivo en mi vida personal. Creo que ya es tiempo. Y bueno, mañana a la hora de la comida, aquí mismo, voy a dar ese paso. Aunque tú y yo llevamos muy poco tiempo de conocernos, hay un no sé qué que me hace sentir a gusto contigo. Me inspira mucha confianza y quisiera que estuvieras presente mañana. Chayal, chau. Lo sorprendí, esto sí va a ser noticia. Buenas noches. Bueno, ya es tarde, te llevo a tu casa. Ya sabes, te espero mañana. Quiero que seas testigo de mi gran decisión. Sí, sí. Cita, ¿te quieres algo de tomar? No, gracias, René. Será mejor que me vaya. Ay, no seas así. Quédate un ratito. No, de veras. Prefiero irme. Ya te dije que mañana es un día muy importante para mí. Y estoy nervioso. Bueno, si es lo que me imagino, no tengas miedo, ¿eh? Yo sé que todo va a salir bien. Gracias, René. Adiós. Ay, qué tímido eres, mi amor. Qué romántico. ¿Hablando sola, güera? Nana, nanita, soy tan feliz. Creo que mañana es el gran día. Estoy segura que mañana se me va a declarar, Chayanne. ¿Cómo? Pero si apenas se conocen, hija. Ay, no importa, nana. El amor surge de repente, sin que uno se dé cuenta. ¿Y estás segura de que se te va a declarar? ¿Te dijo algo? No lo digo, pero me lo dio a entender. Ay, pobre. Tiene miedo de que lo rechacen. Ay, nana, al fin me llegó el amor. Mi niña. ¿Mi papá cómo está? ¿Por qué estás despierta estas horas, nana? ¿Le pasó algo? No, Renata, no, no. Sigue igual. Dios quiera y se puede hacer algo por él. Ay, voy a verlo, nana. Te acompaño. Así que Chayanne se te va a declarar mañana, hijita. Eso creo, papá. Y de no ser por tu enfermedad, sería la mujer más dichosa de la tierra. Hija, no te preocupes por mí. Sé feliz con ese muchacho. Yo ya viví mi vida. Ahora son tú y Sandy las que tienen que vivirla sola. Es que no me restimo aquí tú. No quiero que te mueras, papá. No, Renata, no, no llores. No te lo iba a decir hasta estar seguro. Pero ya consulté a otro especialista y me dio muchas esperanzas. Me agradezco mucho que pueda recibir al papá de Reni. No, solo le dijeron que ya no tenía cura. Pero yo tengo fe en usted. Sí, doctor. Gracias. Hasta luego, bye. ¿Qué te dijo? ¿Hay esperanzas para el papá de Reni? Dice que tiene que ver los análisis y checarlos personalmente. Pero aceptó ver a don Gabriel. Ojalá y se pueda hacer algo, Gustavo. No quiero ver sufrir a Reni. Ella es tan linda. De veras, hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien en compañía de una amiga. ¿Sabe, Reni? Reni tiene algo especial. Oye, ¿y estás seguro de lo que vas a hacer esta tarde? Sí. Ya lo pensé muy bien. Esta tarde voy a definir para siempre mi vida amorosa. Ay, Sandy, hoy estoy tan contenta. Hoy se me va a declarar a Chayal. Me da gusto por ti. Pero hay que pensar un poco en papá. ¿Cómo no lo sabes? ¿Saber qué? Que tiene esperanza de salvarse. ¿Verdad, Nana? Ayer me lo dijo. Vio a otro especialista. Anda, Nana, dile. Hay que ver qué dice el especialista. Bueno, pero por lo menos hay una esperanza, ¿no? Qué raro que no te lo haya dicho tu papá, Sandy. Yo sé por qué solo se lo dijo a Reni. Porque seguramente yo no soy su hija. Sí, eso debe ser. Ay, bueno, seguramente pensaba decírtelo, pero anoche ya estabas dormida, Sandy. Claro, lo entiendo. A mí te quiero mucho. Y no solamente eres mi hermana, sino mi mejor amiga. Dios, no somos hermanas. A ver, ¿qué te parece? ¿Y bien? ¿Te gusta? Sí, es muy hermoso. Tú siempre has tenido buen gusto. Estoy tan nervioso que a ver si no se me cae cuando se lo trate de poner en el dedo. Ay, Dios santo. Ojalá todo salga bien. Pero ya cálmate. Has enfrentado a miles de personas en muchas partes del mundo y nunca habías estado tan nervioso. Esto es diferente. Cuando doy un concierto, las personas que van, mis fans son adorables. Pero solo conocen al Chayán cantante, al bailarín, al artista, Gustavo. No me conocen a mí, al verdadero Chayán. Que se muere de amor por ella. Gracias por estar conmigo en estos momentos, Gustavo. Tú eres más que mi manager. Eres un gran amigo. Pues como amigo, te digo que si sigues así, vas a terminar arruinando la alfombra, mano. Señor, ya llegó la señorita. Voy a recibirla, Gustavo. Ay, Dios mío, qué momento. Qué momento. Ojalá que el amor no acabe con su carrera. Quiero que sea mi esposa. Hola, mira. Te presento a mi futura esposa. Encantada de conocerte, donita. Chayán me ha hablado mucho de ti. Además, cantas y bailas padrísimo. Te admiro mucho, de veras. El gusto es mío, Liliana. Siéntense. Chayán me escribió una carta diciéndome cómo se conocieron. Qué horror, la verdad. Era una agencia del Ministerio Público. Pero me dijo que se fueron a un lugar de juegos aquí en la Ciudad de México. Y que realmente es verdad lo que dice toda la gente. Que eres la buena onda y sencillísima. Así que Chayán te escribió y te dijo... ¿Qué? Que le encantó conocerte. Y que en muy poco tiempo sabían que se han hecho muy buenos amigos. ¿Amigos? Oye, Chayán, ¿y por qué no le pedimos a René que sea nuestra madrina de bodas? ¿Qué te parece? ¡Perfecto! ¿Qué te parece, René? Sí, por supuesto. ¿Cuándo es la boda? Dentro de un mes. Claro. Hay que decirle a Santiago que te despeje esa fecha. Porque tienes que ser nuestra madrina de bodas. ¿Qué dices? ¿Aceptarse? ¿Pero que no te das cuenta de que yo amo a tu prometido? Lo amo. Lo amo.